Yo soy el campeonato de centro Hola, soy el club para mi querido Sergio Camis Bueno, saluditos para la familia Camis Hernández Para toda la gente de Denver Conorado, saluditos Especialmente desde Barcelona, Lomarco Somos la década norteña y ya nos vemos próximamente en la arena americana Para que estén pendientes, por ahí en las redes sociales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si ven, si es mentira Porque vas a quedarte en la baile Tirada en realidad, perdiendo tu vida Y yo te dije, piensa lo que dices No ves que la vida es como un colombio Cuando sube, se siente bonito Pero cuando baja, es todo en el muñeco Ya lo ves Hoy me encuentras perdida, perdiendo tu vida Y yo muy contento Y el adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente, se lo lleve el viento Bueno, más, que bárbaros, pasemos a lo que se ve Si oigan, te caen, te caen, te caen, te caen No ves que tenga que odio contigo Ni quiera decirte Que a tu mala suerte Pero así viviría grave